¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente. Estamos en el marco del Parlaméricas 2018 y estamos con Rosa Galvez, nuestra invitada en esta oportunidad y a través de Congreso Televisión. Ella es senadora canadiense y por supuesto también está, que forma parte de este evento tan importante que tiene como bandera la lucha contra la corrupción. Vamos a conversar con ella en los próximos minutos y por supuesto es importante preguntarle cuál es la imagen que representa a usted nacida en Perú y hace más de tres décadas ya en Canadá. ¿Cuál es la imagen que representa en este momento la fotografía que le sugiere el Perú a los canadienses y a usted en particular? El Perú es un aliado económico del Canadá. El Canadá lo ve como un país con el cual le importa y le interesa afianzar los lazos sociales y económicos. El Canadá está presente a muchos niveles en la economía y en la educación y en la gobernabilidad del Perú. Siempre ha estado apoyando y pienso que en este momento presente le apoya mucho más que hace 20, 30 años. Sin embargo, en los últimos años, básicamente en los últimos meses, el Perú ha sido el centro de noticia referido precisamente a temas de corrupción. La renuncia del expresidente Pedro Pablo Cuchín es una muestra de ello. ¿Cuál es su percepción como peruana y ahora como senadora canadiense de este tema? Evidentemente que cuando uno escucha ese tipo de noticias nos mella, nos choca individualmente y profundamente porque nos hace tener un poco de vergüenza de lo que está pasando. Sin embargo, una vez que el choque pasa, la cuestión no es de ser observador y ser cómplice de ciertas situaciones que son inaceptables, sino de trabajar y ver cómo se implementa, porque hay leyes ya, hay unas ciertas leyes. ¿Y cómo es que pasamos a la acción? ¿Cómo hacemos la realidad de un gobierno transparente? ¿Cómo hacemos una realidad que haya rendición de cuentas de la parte de los políticos y de los parlamentarios? Hay que hacer el ejemplo, el gobierno debe dar el ejemplo y a partir de ese ejemplo que la ciudadanía también participe y que los principios de ética, de integridad no sean una cosa que se observa que existe en otros países, sino que se convierta en una realidad, en unos valores que nosotros compartimos y que pedimos, que exigimos que se cumplan y que se respeten. Precisamente hablando de este tema tan complicado, en los últimos años parece que los temas de corrupción en Brasil, en Colombia, en Chile, en Centroamérica, a través de los Panama Papers y bueno, toda esta secuela de corrupción que hoy afecta a nuestro continente se ha hecho más evidente. ¿Esto, cree usted, se debe a los medios de comunicación masivos, a las redes sociales o es que realmente los escándalos son mayores que en años o décadas anteriores? Sabemos que en América Latina la corrupción, la existencia de las coimas y de los fraudes era un problema sistémico y endémico. Evidentemente que estas personas que participan, que no es toda la populación, que es una parte muy pequeña, yo pienso que la mayoría de la gente, 95% de las personas, nos damos cuenta, somos gente que tenemos principios morales, éticos y respetamos las leyes, pero siempre va a haber un porcentaje que va a tratar de aprovechar ciertas ocasiones. Efectivamente el hecho de que tenemos ahora el media, los multimedia, el internet, que hace que haya un efecto de expansión del conocimiento y de la conciencia de estos escándalos. Y evidentemente con la globalización de la economía ya no es solamente un país que está afectado, sino cuando una multinacional como el de Breck, ya que trabaja en Argentina, que trabaja en Chile, que trabaja en Perú, evidentemente que ya hace efecto dominó y hay muchos daños colaterales. Permítanos a través de su persona conocer la legislación canadiense. ¿Se produjo temas de corrupción en Canadá? ¿Cuáles son? ¿Y cómo se está luchando contra la corrupción en ese país? Absolutamente, en todos los países se cuecen habas, ¿verdad? ¿Es la extensión del problema y qué es lo que el gobierno y la población hacen? Esa es la pregunta. La pregunta es, frente a esta corrupción, porque la ha habido en Quebec, la ha habido en Ontario, la ha habido en otros lugares en Canadá, ¿qué se hace? Ha habido comisiones, se han cabezas de políticos y de compañías que han caído y se ha levantado, en particular, yo diría, el sector de la construcción, porque en el sector de la construcción hay espacio a que siempre haya un poco de abuso, porque es difícil, el sector de la construcción es muy amplio y entonces hay tantas oportunidades a nivel de los materiales, a nivel del tiempo, del calendario, de la construcción, a nivel de la calidad de la construcción, entonces hay demasiados momentos en donde hay espacio a que se aprovecha, a que se abuse. El código penal, los colegios de ingenieros, la educación, las comisiones especiales y dar soporte a las organizaciones que penalizan esos actos es muy importante. Entonces, no es solamente que tengan un título de decir yo soy el protector o yo soy la comisión de auditoría, sino que se le dé el diente o las garras para que pueda llevar a corte, hacer investigaciones, probar que ha habido abuso, que ha habido coima, que ha habido corrupción y llevar a esos individuos, hacer la rendición de cuentas y llevar a esos individuos a hacer tiempos de penalidad en cárceles, en prisión. Si hacemos un paralelo entre la legislación canadiense y la peruana, ¿cuál cree usted que tiene más fortaleza de cara a la lucha contra la corrupción? ¿Se trata de un tema de leyes o se trata más bien de un tema de conciencia civil, de, digamos, evitar estos temas de corrupción y por supuesto saber elegir bien también a los nuestros representantes? Absolutamente. Yo pienso que el cuadro legal está ahí justamente porque están estos organismos de los Estados Americanos, están las Naciones Unidas, están las grandes comisiones y los grandes tribunales. Lo que pasa, donde yo pienso que hay un problema, es la implementación. ¿Cómo se realiza? Y para que se realice es que todo el mundo tiene que estar a la misma altura. Entonces, por ejemplo, lo que yo veo es que en Canadá las personas no tienen miedo a denunciar, mientras que aquí hay mucho miedo a denunciar porque hay una penalidad, hay una, ¿cómo poder decir? Hay el miedo de ser, que haya venganza, de que haya un cargo, que haya una, que mi familia sufra. Una represalia. Una represalia, exactamente. Entonces, eso no lo tenemos en Canadá. Se habla muy abiertamente, se denuncia, se protege a los que denuncian, y los whistleblowers, los delatores, y la prensa también, la prensa está protegida, las fuentes, las fuentes de información están protegidas, es una ley de las comunicaciones y de los periódicos que protege a sus fuentes. Entonces, usted que nació en el Perú, ¿cree que los peruanos, junto con el Perú, puedan salir, puedan saltar esa ola tan, digamos, grave de corrupción que ha afectado, no solamente al Perú, sino también a toda América, pero particularmente al Perú? Bien, mire, yo cuando estaba, vine el año pasado, haciendo un tour en América Latina y en otros países me decían, oh, mira cómo en Perú han puesto en prisión a dos expresidentes, ¿no? Y se estaba viendo como un ejemplo de que había rendición de cuentas y había penalidad. Ha cambiado un poco de eso, porque se ha liberado a una persona, pero hay cargos todavía que están pendientes y hay otras comisiones que están estudiando otras acusaciones, alegaciones de acusaciones. Entonces, estamos, la Internacional está viendo, ¿no? Está viendo todo eso. Y yo pienso que el Perú está en una encrucijada. Está ahí, o va a la derecha o va a la izquierda. Y tiene que tomar la buena decisión, esta lucha contra la corrupción, tiene que reflejarse no solamente en palabras, sino en actos, en acciones. Y para redireccionar y tomar el buen camino para seguir avanzando hacia objetivos muy, muy interesantes, como es, por ejemplo, devenir miembros de la OSD. Bueno, la OSD nos pone estándares, nos pone objetivos. Y si no llegamos ahí, pues nunca lo vamos a lograr. Muy bien. Rosa Galvez, senadora canadiense, nacida en Perú, por cierto, y que ha estado conversando con nosotros, muy agradecido por su tiempo. Yo soy yo que le agradezco. Bien, amigos, vamos a hacer una pausa aquí en el marco de Parlamérica 2018. Y, por supuesto, vamos a regresar con más entrevistas, con más temas interesantes, precisamente tratando este tema de corrupción en todo el continente y cuáles son las medidas más importantes para hacerle frente de una manera realmente efectiva. Vamos a una pausa y regresamos con más aquí en Congreso a Televisión. ¡Gracias! 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 Gracias.